Tengo una mala noticia, gente. El Chori está enfermo. El Chori Gomi no viene. Uy, ¿quién va a hacer asado? Tranquilo, muchachos. Yo me encargo. Muchachis. El asadito. Pero es el lecho. Con lechón y todo. Muchachos. El asado, ¿eh? Ah, bueno. Pero eso es carbón. Con carbón y todo negro. Faja de seguridad. Rodillera. Nah. No hace falta todo eso, ¿eh? Dale, apuera el trámite, rabocos. Si todo eso es más fácil. Ahí ni escuchás. Lento. 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 Terminé. ¿Estás bien, Borché? Sí, anda tranquilo que ahora ya enseguida un ratito y termino ya. ¿En serio? Ayuda. Ayuda. Laucha. Laucha. Eso no va de estorbante. Vaya a quedar todo negro de carbón. Ey. ¿Qué haces? El sol. No pasa nada. Un poco de sol no muerde, che. Ya ve como queda este, ¿no? Guille. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te reconocí por el bronceado. ¡Qué genial! Gracias. Siempre lo mismo, Guillermo. ¡Cuántas veces te tengo que decir que te tenés que cuidar del sol, nene! Ay, ¿qué puedo tenés acá? ¡Estás hecho un tomate! A veces la realidad puede doler un poco. Mejor cuídate. Claucol resiste todo. Vos no.